Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del trágico final de la familia Coleman, una familia acomodada residente en Colombia, Illinois. La mañana del 5 de mayo de 2009, Chris Coleman trata de ponerse en contacto con su mujer Sherry en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Inmediatamente le embarga un mal presentimiento. Chris y su familia llevan meses recibiendo amenazas como resultado de su trabajo como guardaespaldas de una figura pública internacional un tanto controvertida. Este hecho hace que el padre de familia se muestre especialmente preocupado cuando su mujer no contesta al teléfono. Chris se encuentra al volante de camino a casa después de haber pasado apenas una hora en el gimnasio. Es tamaño en su preocupación que decide llamar a su vecino, un sargento de policía, para pedirle que acude a su domicilio y compruebe que todo está bien. Cuando este vecino llama a la puerta y no recibe contestación, accede a la vivienda a través de una ventana del sótano sin saber que a los pisos superiores le esperaría una escena dantesca. Tanto Sherry como sus dos hijos, Garrett y Gavin, de 11 y 9 años respectivamente, yacen inarte sobre sus camas. El asesino, además de terminar con la vida de tres víctimas inocentes, se toma la libertad de llenar las paredes con pintadas de lo más crípticas y siniestras. Encontrar al autor de las amenazas será clave para resolver este brutal crimen. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Christopher Coleman nace el 20 de marzo de 1977 en el seno de una familia conservadora y extremadamente religiosa. Sus padres, Ron y Connie, son pastores cristianos y predican en una iglesia de Chester, una pequeña localidad de Illinois. En su infancia, Chris es descrito como un niño modelo. Siempre haciendo gala de su buena educación y modales, se convierte en un ejemplo a seguir. Además de estar muy involucrado en asuntos de la iglesia, ocupa su tiempo practicando deporte y disfrutando de los buenos momentos en compañía de familiares y amigos. Después de graduarse en la escuela secundaria, Chris se alista en el cuerpo de marines, donde trabaja en la brigada canina como adiestrador de perros. Es precisamente ahí, concretamente en un seminario de entrenamiento canino, donde conoce a Sherry Wise, un agente de policía militar de las Fuerzas Aéreas. Los jóvenes comienzan a salir y al cabo de unos meses, Sherry se queda embarazada, motivo por el cual deciden casarse en secreto por lo civil antes de anunciar la buena nueva a sus respectivos familiares. Los padres de Chris reaccionan sorprendidos y un tanto decepcionados ante la noticia, no solamente porque apenas conocen a su nuera y su futuro nieto fue concebido fuera del matrimonio, sino también porque su hijo primogénito no se ha casado por la iglesia. Con la llegada de Garrett, su primer hijo, las aguas vuelven a su cauce. Dos años después, la pareja da la bienvenida a Gavin, el segundo. El matrimonio se instala en un barrio residencial de Columbia, un lugar seguro y tranquilo donde poder materializar su sueño americano. Sherry abandona su carrera para criar a sus dos hijos, mientras que Chris utiliza su experiencia a los marines para conseguir un trabajo como guardaespaldas de la telepredicadora Joyce Meyer, un empleo que le reporta 100.000 dólares al año. Joyce Meyer es una figura relevante del movimiento evangélico dentro y fuera de Estados Unidos. La predicadora, amada y odiada a partes iguales, se hace famosa por su característico estilo de difundir las enseñanzas de la Biblia. Sus conferencias y eventos son extremadamente populares y tienen lugar en los estadios más multitudinarios del país, pero su labor en la comunidad evangélica no está exenta de polémica. Muchos cuestionan que su creciente fortuna y extravagante estilo de vida puedan estar en sintonía con los valores fundamentales de la fe que profesan. En 2003, un periódico local de la ciudad de St. Louis publica un extenso artículo sobre ella. Entre otras cosas, se detalla que Joyce viaja habitualmente en avión privado y tiene propiedades valoradas en más de 4 millones de dólares. Su exquisito gusto para el arte y las antigüedades ascienden a casi 6 millones de dólares. Pese a que los artículos son adquiridos para su disfrute personal, el dinero no sale de su bolsillo, sino del ministerio evangélico. Este asunto causa una gran controversia, tanta que Joyce Meyer y su familia terminan siendo investigados por el Servicio de Rentas Internas. A raíz de este escándalo, la telepredicadora comienza a recibir amenazas de manera constante. Joyce viaja asiduamente por todo el país ofreciendo conferencias y asistiendo a eventos multitudinarios, lo cual la hace vulnerable ante una posible agresión de uno de sus detractores. Ese es el motivo por el que decide contratar a Chris Coleman como guardaespaldas. Chris no es un extraño para ella. Joyce lo conoce desde niño, ya que es amiga de sus padres desde hace más de 20 años. Para Chris Coleman, este es el trabajo de su vida, no solamente por el elevado salario que percibe anualmente, sino porque además le hace sentirse profesionalmente realizado. No obstante, su nueva posición no está exenta de aspectos negativos. Por una parte, Chris se ve obligado a pasar mucho tiempo fuera de casa acompañando a Joyce Meyer a diversos compromisos profesionales. Pero eso no es lo peor. En noviembre de 2008, el guardaespaldas comienza a recibir una serie de correos electrónicos de corte amenazante en los que le hacen saber que su familia y él mismo pueden correr peligro. De la noche a la mañana, Chris Coleman se convierte en objetivo de los detractores de su jefa y es advertido de que si no pueden llegar a ella, irán a por él y su familia. Una de las líneas más perturbadoras es la siguiente. Dile a Joyce que deje de predicar esa basura o la familia de Chris morirá, les mataré mientras duermen. El guardaespaldas denuncia inmediatamente las advertencias ante las autoridades, pero no se las toma demasiado en serio hasta dos meses después. En 2009, mientras su marido está de viaje por trabajo en Hawaii, Sherry Coleman se encuentra con una nota en el buzón de su casa. Dice así, «Se acabaron las oportunidades. El tiempo se acaba para ti y tu familia». Sherry se queda totalmente aterrorizada. Hay que recalcar que la nota fue depositada directamente en su buzón, no enviada a su dirección, por lo que el autor de la nota conoce su domicilio. Chris Coleman pone una nueva denuncia en cuanto regresa de su viaje. A partir de ese momento, el Departamento de Policía de Columbia patrulla el vecindario de los Coleman para reforzar su seguridad. Su vecino, Justin Barlow, que resulta ser sargento de policía, presta ayuda a la familia, colocando una cámara de seguridad en su propia casa para poder captar al autor de la nota en caso de que vuelva a merodear por la residencia de los Coleman. Pese al amplio despliegue de medios, la policía no detecta nada extraño después del incidente ni logran captar imágenes del sospechoso. Meses después, concretamente el 27 de abril de 2009, Chris Coleman recibe la última advertencia a través de su correo electrónico. «Déjalo hoy o atente a las consecuencias. Conozco tus horarios. No puedes esconderte de mí eternamente. Siempre te estoy observando. Sé a qué hora te vas por la mañana y sé cuándo estás en casa. Estás a punto de vivir tu peor pesadilla». El 5 de mayo de 2009, a primera hora de la mañana, Chris Coleman se pone en contacto con su vecino, Justin Barlow. Chris, bastante nervioso, le explica que lleva varios minutos intentando comunicarse con su esposa, pero que ésta no responde a sus llamadas, lo cual es extremadamente inusual. Chris se encuentra de camino a casa, pero decide no esperar más y pedirle a su vecino que se acerque a su domicilio para comprobar que su familia está bien. Nada más colgar el teléfono, el sargento Barlow se desplaza a la residencia de los Coleman, a escasos metros de la suya. Cuando llama a la puerta, nadie responde, así que decide rodear la vivienda para ver si encuentra alguna vía de acceso. El agente se percata de que una de las ventanas del sótano está abierta, por lo que decide pedir refuerzos antes de acceder al interior. Al subir las escaleras que conducen a la cocina, Barlow percibe un fuerte olor a spray de pintura. En cuanto llega al primer piso, se topa con un hallazgo premonitorio. Las paredes están repletas de pintadas de escritura atropellada, las que además de improperios y expresiones malsonantes, se pueden descifrar mensajes tan siniestros como «Siempre estoy mirando», «Te vi marchar» o «Has pagado». El agente sube al segundo piso donde se hallan las habitaciones. Su instinto le dice que no va a encontrarse con nada bueno. En la habitación del matrimonio se da de bruces con una escena espeluznante. Sherry, de 31 años, yace inerte sobre la cama. La mujer de Chris Coleman tiene marcas visibles de ligaduras en el cuello y un ojo morado, revelando que opuso una gran resistencia luchando por su vida hasta el final. En la habitación de los niños se confirma la masacre. Tanto Garrett como Gavin han sido estrangulados en sus camas mientras dormían. En este caso, los niños no presentan signos de haberse defendido de su agresor. En un acto de absoluto desprecio por las víctimas, el asesino profana el cuerpo de Garrett, realizando pintadas sobre la sábana que lo recubre y sobre parte de su cadáver. El triple asesinato sacude brutalmente a la apacible Comunidad de Colombia, un lugar hasta ese momento extremadamente seguro y con un índice de criminalidad prácticamente inexistente. Tras comunicarle la terrible noticia del fallecimiento de su mujer y sus dos hijos, Chris Coleman es trasladado a las dependencias policiales para prestar declaración. Como es de esperar, el guardaespaldas se muestra totalmente abatido ante la irreparable pérdida. Detener al autor de la barbarie es la principal prioridad del departamento de policía. Los investigadores se interesan por saber cuándo vio a Sherry y a los niños por última vez. Chris asegura que cuando salió de casa a las seis menos cuarto, su familia aún seguía con vida. Cuando llega al gimnasio, llama a su esposa en repetidas ocasiones para despertarla, pero no obtiene respuesta. Aunque la principal línea de investigación es encontrar al autor de las amenazas, la policía necesita descartar a Chris Coleman como sospechoso. Al ser preguntado sobre el estado de su matrimonio, admite que últimamente él y Sherry tenían problemas de comunicación, pero en términos generales su matrimonio gozaba de buena salud. Los investigadores no se andan con rodeos y abordan directamente el tema de la infidelidad. Quieren saber si Chris engañaba a su mujer. Para su sorpresa, el guardaespaldas no se muestra taxativo. Pese a que en un principio niega a la mayor, finalmente confiesa su reciente amistad con Tara Lynch, una amiga de su esposa. Ambos se conocieron cuando la familia Coleman estuvo de vacaciones en Florida y Sherry los presentó. Sherry y Tara son amigas desde la adolescencia. A partir de ese momento, Chris y Tara mantienen contacto asiduamente a espaldas de Sherry. Confiesa que algunas de esas conversaciones podrían considerarse inapropiadas para un hombre casado, pero asegura que jamás tuvo intención de abandonar a su esposa. Para corroborar su historia, el departamento de policía de St. Louis contacta con sus homólogos en Florida para que localicen a Tara Lynch y le tomen declaración. La versión de la joven será diametralmente opuesta a la de Chris. Tara Lynch es camarera de un bar de cócteles en la ciudad costera de St. Petersburg. La joven confirma que lleva seis meses manteniendo una relación sentimental con el marido de su amiga Sherry. La naturaleza del trabajo de Chris facilita que los amantes se vean sin levantar sospechas. Durante el breve romance, Tara viaja a Phoenix y Hawaii para encontrarse con Chris. La pareja intercambia constantemente mensajes, fotografías y vídeos de contenido explícito. Y eso no es todo. Los enamorados comparten cuentas bancarias, hablan de boda e incluso de tener hijos. Lo suyo va más allá de una simple amistad. Tara revela que el matrimonio estaba acabado. Chris y Sherry ni siquiera duermen en la misma cama. La joven afirma que Chris estaba decidido abandonar a su mujer para comenzar una nueva vida junto a ella. A pesar de la gravedad de los hechos, Tara Lynch se muestra en actitud distendida cuando relata detalladamente su aventura con el marido de una de sus mejores amigas. El asesinato de Sherry y sus dos hijos parece no provocarle el más mínimo remordimiento. Los investigadores le hacen saber a Chris Coleman la versión de su amante. A pesar del revelador testimonio de Tara, Chris se niega a calificar la relación de aventura y desmiente tajantemente su intención de divorciarse de Sherry para contraer matrimonio con Tara. Pero sus dispositivos electrónicos contradicen su declaración. Cuando los técnicos analizan su ordenador portátil y teléfono móvil, se encuentran con gran cantidad de fotografías y vídeos que plasman su tórrida relación con Tara Lynch. La policía descubre varios selfies en los que los amantes posan desnudos, además de vídeos en los que se puede apreciar, la complicidad existente entre ellos. En su ordenador hayan evidencias de que Chris tenía planeado comprarle un anillo de compromiso a su amante e incluso había pensado cómo llamar a su primer hijo en común en caso de ser una niña, Zoe. Después de recabar toda esta información, los investigadores están convencidos de que Chris Coleman asesinó a su mujer y sus hijos para comenzar una nueva vida al lado de Tara Lynch, pero todavía no pueden probarlo, por lo que no tiene más remedio que dejarle ir. Uno de los detalles que más llama la atención de los investigadores es la reacción de Chris Coleman al enterarse de la trágica muerte de su mujer y sus hijos. Cuando guardaespaldas llega a su domicilio el día de los hechos, los agentes ya son conocedores de que hay tres víctimas mortales en el interior de la vivienda. Siguiendo el protocolo habitual, le impiden acceder a la escena del crimen mientras los investigadores la analizan. Lo curioso es que Coleman no puso ningún tipo de resistencia ni suplicó a los agentes que le dejaran pasar. Una reacción totalmente comprensible en un hombre que acaba de perder a toda su familia. Y eso no es todo. Sorprendentemente, Chris nunca preguntó cómo habían muerto Sherry y los niños. Durante el análisis de la escena del crimen, varios miembros del departamento de policía se percatan de que Chris Coleman tiene varios rasguños en uno de sus brazos. Horas después, en la sala de interrogatorio, el guardaespaldas afirma estar muriéndose de frío y pide que le traigan una manta. Curiosamente, lo primero que se tapa son los arañazos. Posteriormente, Coleman justificará las heridas aduciendo que se las hizo el día anterior de los asesinatos mientras quitaba la antena parabólica del tejado. Pese a las numerosas amenazas recibidas, Chris no comprobó que todas las ventanas estuvieran debidamente cerradas antes de salir de casa para ir al gimnasio. A los investigadores les resulta sospechoso que un hombre que dice velar por la seguridad de su familia pudiera tener un descuido de tal magnitud. La policía decide centrarse en los correos electrónicos que contienen las amenazas, ya que están convencidos de que esa es la clave para resolver el triple asesinato. Expertos en informática forense analizan el más mínimo dato contenido en el ordenador del guardaespaldas. Tras una ardua e intensa investigación, descubren que las advertencias se generaron desde el ordenador portátil de trabajo perteneciente a Chris Coleman. Todas las sesiones fueron iniciadas desde su dirección de correo electrónico. A través de la dirección IP de su ordenador, confirman que el guardaespaldas envió las amenazas desde su propio domicilio. Curiosamente, las advertencias comienzan el 14 de noviembre, nueve días después de que Chris escribiera en uno de sus dispositivos que Tara Lentz le había cambiado la vida para siempre. La autopsia de las tres víctimas determina que Sherry, Garrett y Gavin Coleman murieron antes de las tres de la madrugada. Recordemos que Chris declaró que cuando salió de casa a las seis menos cuarto, su mujer y sus dos hijos todavía estaban vivos. A esa hora, los tres llevaban casi tres horas muertos. Después de aniquilar a su familia, Chris Coleman tuvo la sangre fría de acudir al gimnasio y entrenar sin mostrar la más mínima señal de nerviosismo. Las pruebas grafológicas atestiguan que Chris Coleman fue el autor de las siniestras pintadas realizadas en su domicilio. Además, la policía encuentra un ticket de compra con su nombre, fechado tres meses antes del crimen, en el que se detalla la compra de un bote de spray de pintura de color rojo manzana. Dos semanas después del crimen, Chris Coleman es detenido y acusado del triple asesinato de su mujer y sus hijos. Como suele suceder en estos casos, los padres de Chris, el pastor Ron Coleman y su mujer Connie reaccionan incrédulos ante la detención de su hijo. Pese a las numerosas pruebas que se acumulan en su contra, sus padres le ven incapaz de cometer una atrocidad de ese calibre. Según sus palabras, únicamente un monstruo podría terminar con la vida de sus propios hijos, estrangulándoles mientras duermen. El Chris que ellos conocen es una persona considerada, pacífica y totalmente entregada a su familia. Sobre la infidelidad de su hijo, Ron Coleman ofrece unas declaraciones muy desafortunadas acerca de su nuera fallecida. Tara únicamente estaba cubriendo una necesidad de la que Sherry nos estaba ocupando. Todos los hombres tienen deseos y quieren ser respetados. Es algo intrínseco. Si tu esposa no te respeta, entonces vas a buscar el respeto a otra parte. Durante un breve periodo de tiempo, Sherry no desempeñó debidamente su labor de esposa. Posteriormente, los investigadores descubrirán que Sherry Coleman llevaba tiempo sospechando que su marido le estaba siendo infiel. La madre de familia confiesa a sus amigas más íntimas que Chris se muestra cada vez más distante y llega incluso a pedirle el divorcio, afirmando que ella y los niños son un impedimento para su trabajo. Descubrir que el amante de su marido es su mejor amiga de la adolescencia es un duro golpe para Sherry, pero aún así se niega a dar su matrimonio por perdido. Durante un tiempo, la pareja acude a terapia en un intento desesperado de Sherry por salvar su matrimonio, pero las cosas van de mal en peor. En sus últimos meses de vida, Sherry comienza a temer la ira de su marido, llegando incluso a decirle a su mejor amiga que en caso de sucederle algo, Chris sería el culpable de su muerte. Según los investigadores, Chris Coleman asesinó a su mujer y sus hijos para poder comenzar una nueva vida al lado de su amante. Pero es importante recalcar que las personas que formaban parte del equipo de Joyce Meyer, en caso de cometer adulterio y como resultado provocar un divorcio, podrían perder su puesto de trabajo. El ministerio evangélico pretendía así asegurarse de que todos sus empleados se adhirieran a unas pautas de conducta moral afines a sus creencias. La idea de perder un trabajo valorado en 100.000 dólares al año a causa de sus asuntos sentimentales probablemente fue otra de las causas por las que Chris Coleman decidió llevar a cabo su macabro plan. El 5 de mayo de 2011, dos años después de la tragedia, Chris Coleman fue condenado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Hasta la fecha, el recluso sigue proclamando su inocencia, asegurando que un hombre misterioso entró en su casa y asesinó a toda su familia mientras dormían. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dadle like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. ¡Hasta la próxima!